Bueno chicos, Puggy 2 podría estar más cerca de lo que esperábamos después de que la comunidad esté reclamando por mucho tiempo de que Puggy tendría que actualizar su motor gráfico porque bueno, cuando hablamos de Puggy 2 es que finalmente se actualicen a Unreal Engine 5 si, ya había filtraciones ahí pequeñas en documentos de que esto podría estar pasando en un futuro ya tenemos las primeras filtraciones las que dan indicios de que va a cambiar el juego por completo si, escenarios destructibles, cositas ahí, cambios que van a agregar dentro de los mapas y ya están especulando un poquito en una charla que tuvieron con los desarrolladores de Pug de que posiblemente se actualice Unreal Engine 5 y también haya soporte para mods en el juego no me extrañaría que traigan lo que sería creación de mapas como Puggy Mobile, sería una locura total por parte de Puggy pero bueno, ahora vamos a reaccionar a esto chicos porque creo que es inevitable que en algún momento llegue el punto en el cual Pug tenga que actualizarse hacer un rework de todos los mapas pasándolo a Unreal Engine 5 si para tener obviamente más opciones a la hora de las actualizaciones y empezar a meter contenido y variaciones en lo que sería todas las actualizaciones yo creo que sería una locura que vamos a reaccionar ahora es a la charla oficial de los desarrolladores de lo que va a ser Puggy este 2024 y si, lo que están viendo de fondo chicos es el personaje haciendo un pozo con un pico porque vamos a tener escenarios destructibles locura total y yendo un poco al resumen y a los puntos importantes este año quieren hacer muchísimas actualizaciones con mucho contenido, si, variado así que eso va a estar muy épico pero arranquemos por los escenarios destructibles porque me llama bastante la atención bueno zona destructible wow mundo interactivo era hora que Pug meta algo así wow míralo míralo como está moldeando el terreno esto me hace recordar wow a Fortnite o algo así pero ojo eso está muy bueno hay zonas que no tenés te haces ahí tu huequito y te quedás ahí con la cobertura obviamente con las explosiones va a pasar lo mismo te haces una granada, un panzer, los morteros lo que va a pasar es que se produzca un agujero en la tierra y se dice también que van a hacer van a implementar patadas para abrir las puertas y escenarios destructibles como pueden ser edificios y demás eso va a estar muy bueno ahora se viene el aniversario 7 de Pug chicos a partir del 13 de marzo donde van a agregar muchas cositas en los mapas ojito el 17 de marzo si el 17 de marzo domingo voy a estar haciendo un torneo si por el aniversario de Pug G Mobile en solitario con premios para ustedes en mis directos les dejo la información en la descripción segunda edición despersonalizada los espero a todos y no sé utilizar mi código chicos LUPOWER tanto en Pug PC como en consola en la descripción se los dejo ojito con lo que se viene ahora chicos contenido que van a expandir que hay algo muy loco como saben Pug G últimamente tiene unas mecánicas muy locas de lo que era al principio ahora se puede hacer parkour con los compañeros ayudarlo a subir y se viene tirolina portátil chicos si estamos viendo justo que vamos a poder usar una pistola de un tiro creo para tirar una tirolina a donde nosotros queramos como ejemplo acá que va a la ventana no esto va a cambiar muchísimo las tácticas de las partidas va a ser una locura total fíjense que la clavo ahí muy loco yo sabía que esto algún día lo iban a agregar vamos a verlo de nuevo fíjense que la tira a la ventana imaginate no para arrullar esto va a estar muy bueno loco increíble objetos que faciliten la movilidad y el saqueo van a crear más objetos ojito que creo que este año va a estar bastante completo o sea no quieren hacer objetos que influyan en el combate para mantener más o menos la esencia pero si para la movilidad bien van a agregar la caja de herramientas herramientas de mecánico en el mapa esto ya lo han agregado para reparar autos cambiar ruedas bueno ni tan mal colaboraciones y skins a ver acá McLaren 2022 saqué y la Aston Martin también y que se viene este año a ver lo bueno que bueno en Puggy de PC y consola los gráficos son una locura las skins se ven una delicia a ver dos colaboraciones bueno que esto el Lambo este será el Urus bueno tenemos este o sea creo que vi el Lamborghini pero para mi tal vez este será el Urus no se ustedes me dicen en los comentarios si saben del contorno del coche pero yo creo que este si que es el Lambo 100% si no me equivoco aunque no se lo del logo ustedes me dirán en los comentarios que coche es este porque encima una moto no me la creo loco una moto en Pug de PC pero que que marca será esa la verdad acá si que me mataron los quiero leer en los comentarios de que marca serán bueno por acá hablan un poco de que van a mejorar las armas del laboratorio capaz lo quieren hacer un poco parecido a lo que será Puggy Mobile con efectos de eliminación y cositas así así que esto lo vamos a adelantar y vamos a algo importante y es que van a cambiar el matchmaking a ver bueno van a hacer cambios en el matchmaking un entorno más sano bueno esto de la conexión será que finalmente van a ayudar a los jugadores nuevos a no encontrarse con gente de 7000 horas 10.000 horas ah si creo que si bueno van a cambiar el matchmaking en verdad esto si me sorprende y me preocupa un poco espero que no la caguen chicos y de repente tenga yo partidas con bots pero bueno igual sabemos cuando meten bots en cada partida pero tal vez los jugadores nuevos los metan en partidas con más y menos jugadores reales a medida que van subiendo de nivel hasta que bueno su habilidad está buena y ahí si los acomoda que para mi para mi está bien así el sistema chicos o sea entrar y que sea difícil y a veces fácil pero que siempre te cuente gente real es un desafío así que espero que esto perdón perdón chicos pero que no se transforme en un 60% bots y 40% de gente real no creo no creo porque la cagarían espero que no loco esto me preocupa un poco eh van a mejorar los bots para que sean más inteligentes y te den pelea loco eh a ver ah se van a posicionar y todo a la mierda loco bueno ahora yo ya detecto los bots pero bueno van a mejorar los bots este año vamos a ver que tal los mejoran realmente quieren atraer gente nueva hay mucha gente nueva que está entrando en el juego chicos y le está costando mucho que va siempre les digo la gente nueva 500 horas como mínimo para sentirse cómodo en el juego y es que bueno eh es así chicos eh que más tenemos continuidad de expansión por acá a ver ok y acá está chicos lo tenemos lo tenemos confirmado confirmado acá está Unreal Engine 5 como siempre este año a ver los planes más importantes crear un modo UGC y Unreal Engine 5 en Pug no esto estaba esperando loco esto estaba esperando no me la creo loco y UGC creo que no sé si es para crear el modo o sea crear mapas y eso no a ver vamos a ver creo a ver no me la creo loco no amigo no amigo a ver un Unreal Engine 4 pero le voy a desmigrar a una versión más avanzada un Unreal Engine 5 increíble se vienen épocas doradas de Puggy gente nos acudió el motor increíble chicos esto cambia completamente el rumbo de Pug locura total confirmado al 100% vamos a tener creación de mapas seguramente va a haber una comunidad que cree mapas vamos a poder hacer personalizadas de eso el juego va a mejorar gráficamente van a poder meter muchísimas cosas nuevas y esto va a ser una locura total ya se los digo chicos se viene un lindo futuro para Puggy increíble y al fin al fin lo decidieron loco era hora loco era hora que lo decían yo no puedo creerlo que tardaron tanto pero bueno se confirma al 100% se viene un Unreal Engine 5 y no solo eso sino que vamos a tener creación de mapas y entornos para que la gente pueda disfrutar y no se aburra de Pug o sea imagínense chicos las posibilidades como es el modo wow de Puggy Mobile va a estar en Pug PC con los graficazos que tiene wow gente estoy emocionado pero muy emocionado loco hypeado al tope anti-cheat bueno gente vamos a dejarlo acá porque acá hablan del anti-cheat de que bueno se bañaron muchas cuentas hubo bueno 3 millones de como ven de bloqueos a ver lo importante ya está dicho finalmente están actualizando el anti-cheat que no está mal que cuando denuncian y demás y hay un jugador extraño en la partida lo termina eliminando aunque sea en esa partida pero bueno esto lo tienen que cuidar mucho porque como saben actualmente en algunos servidores está lleno de cheateros macreros gualjaqueros y espero que esto lo mejore Pug pero es que va gente ahora no me puedo enojar con Pug porque ya anunciaron lo que sería el Unreal Engine 5 y bueno pero así gente están mejorando el sistema anti-cheat algo que me pregunta mucho la gente si hay muchos hackers y demás ustedes saben ven mis directos nos cruzamos a mucha gente en las horas más tardes por ejemplo en Europa en NA por las noches hay bastante se nota mucho pero bueno el sistema anti-cheat lo están mejorando y eso es buenísimo así que gente que locura total finalmente se viene un Pug full renovado este año hay que ver gente realmente como queda esto si como por ejemplo los enseñarios destructibles el como va a quedar el juego con un Unreal Engine 5 como van a ser esto el tema de las creaciones de mapas gente creo que va a ser uno de los mejores años de Pug y seguramente va a cerrar este año con toda así que estoy super contento de dedicarle tantos años a este juegazo voy a seguir metiéndole a full porque se vienen tiempos dorados chicos quiero que me digan en los comentarios a ver que les pareció todo lo que vieron en este video si están tan hypeados como estoy yo porque obviamente esto va a ser tanto en Pug PC como consolas y posiblemente si como sabrán que todo va ahí acompañado todo va evolucionando en Pug G Mobile va a tener que mejorar algo el juego o gráficamente si porque se va a empezar a quedar un poquito atrás así que yo creo que todo va de la mano si todo lo que va mejorando nadie se quiere quedar atrás chicos realmente así que van a ir progresando todos y cambiando cositas como lo está haciendo finalmente Pug de PC recuerden usar mi código de creador chicos tanto si juegan en Pug PC como consola LUPOWER pueden ayudarme muchísimo dejo el link en la descripción para que puedan agregarme a su cuenta recuerden este domingo 17 hago un torneito en solitario con premios si personalizadas en directo para que puedan participar también dejo en la descripción toda la información y quiero leerlos a ver que opinan que finalmente Pugcito se pasa a un Real Engine 5 y se vienen cositas muy interesantes como siempre a todos ustedes no se olviden de suscribirse activar esa campanita que nos vemos en el próximo video vamos